hermano, mire, yo no le doy tiempo a la alabanza hermano, después que empieza la adoración que está el grupo allí aquí en el altar que hemos orado y buscado a Dios allí para que el Señor se derrame hermano, mire, mire, a mí, mire, puede venir un terremoto muchas veces mi esposa me hace así derrame hermano, cuando nosotros estamos embriados mire, el tiempo, hermano, a mí no me interesa a ti hermano, nosotros estamos teniendo juntos que la gente se tira en el piso en el altar, en medio de la adoración algo que es impresionante y nadie quiere salir de esa presencia entonces, cantamos encima no tengo nada para ofrecer no tengo nada para ofrecer solo el corazón quebrantado una y otra vez y no hay nada que me enamore más nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti reino que perdona multitud de errores me inclino ante ti digno eternamente digno impresionante 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 digno solo a ti yo me intuido aleluya aleluya al que está sentado en el crono aleluya al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la gloria sea la honra sea la honra y el poder aleluya aleluya vamos a traerlo por un momento un mar que está sentado en el crono un mar un mar que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra sea la honra y el poder al que está sentado al que está sentado en el crono al que está sentado en el crono al que está sentado 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 Can't go, don't say anything God, I need a man It's not, it's not It's not But I 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 el Espíritu hermano bendito sea Jesús santo sea Jesús hermano adeluya, tiene biblia verdad abrochó sus cinturones Juan capítulo 1 versículo 12 mire lo que dice, vamos a leer mucho dice así, mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son en grado de sangre, ni en mentad de carne ni en voluntad de varón sino de Dios aleluya dice Santiago 1.18 el de el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas que dijo el Señor que teníamos que nacer en el Espíritu en el Espíritu y en verdad y el Señor mismo le dijo a aquella mujer en el pozo el Padre había buscado los dones que ladrón en el Espíritu y en verdad ¿está entendiendo? entonces en el Espíritu gloria a Dios el Espíritu del hombre estaba estaba sin comunión con Dios desde el pecado de Adán ¿verdad? y en Jesús el segundo Adán vino activar el Espíritu del hombre aleluya para que esté en comunión una vez más con el Señor por eso bendito sea Dios la palabra de Dios dice que debemos nacer del Espíritu aleluya en Espíritu y en verdad ¿quién es la verdad? Cristo es la única verdad Él es la palabra aleluya bendito sea Dios Él es el verbo que es la palabra o sea que no podemos nacer solamente en Espíritu sino que tenemos que nacer en verdad por medio de la palabra por eso acá dice Clarito Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad ¿entendió eso o no? para que seamos primicias de sus criaturas aleluya ¿por qué? porque no todos somos hijos de Dios no todos tenemos identidad de hijos de Dios aleluya todos somos criaturas creadas por Dios pero somos hijos después que aceptamos a Jesús en nuestra vida aleluya y Él viene a darnos vida y vida en abundancia bendito sea Jesús entonces voy a saltar un poco de cosas ¿qué es eso? ¿qué es esa musiquita? no, el piano lo que quiere es seguir tocando es solo aleluya escucha esto hermano cuando nosotros nacemos de nuevo no es que nacemos a una vida de cero pecado escucha esto es lo importante porque de aquí nace la famosa crítica de los archimelar religiosos que critican a medio mundo y lo que terminan en realidad es desviando de la verdad aquellos débiles que están recién comenzando a conocer al Señor entonces vienen a poner fardo pesado que es el que todavía no puede cargar ni una sola libra ¿me está entendiendo hermano? entonces Jesús cuando estaba con los discípulos dice que estaban en la noche y dice que el Señor fue tomó una palancana o un recipiente o lo que sea con agua y dice dice que se ceñó con una toalla ¿recuerda esa parte? y dice que empezó a la hora de los pies los discípulos mirá ahí la hermana que está el pelo afilarme ¿quién fue? ¿quién fue? hermana Nelly Tere hermana Tere está tremendo me encanta predicar con la hermana Tere así me tiran los versículos ¿verdad? ¿verdad Dios? ¿sí? tremendo eso la próxima vez que venga hermana Tere se sienta acá adelante y me va tirando los versículos así hace un más dinámico mire esto hermano dice que Jesús empezó a la hora de los discípulos y yo creo que yo quiero que preste atención a esto porque la Biblia es la Biblia no es una gran perda de ir a un precio nosotros cuando leemos la palabra de Dios la leemos por arriba y nos agarramos aquella palabra y la entendemos de aquella manera pero en realidad la palabra quiere decir mucho más que aquello entonces Jesús dice que lavando los pies del discípulo llegó hasta Pedro ¿y qué pasó? Pedro ¿qué le dijo? a mí no me vas a lavar los pies ¿cuál? desde yo te quiero mirar los pies ¿y qué le dijo Jesús? si yo no te lavo los pies tú no tendrás parte en el reino ¡ay! ¡ay! ¡qué importancia de lavarse los pies hermano! vamos a empezar a revisar ahora ¡guau! entonces usted lo lee y dice pero qué cosa tan tremenda que porque no se lavo los pies no va a entrar el reino de Dios es que Jesús estaba haciendo algo en la tipología espiritual bendito sea el Señor entonces Pedro ¿qué le dijo? le dijo Señor si es así no me laves yo los pies lávame completito ¿ah? completo lávame completo y Jesús le dijo mire presta atención a esto no es necesario solamente es necesario lavar todos los pies porque vosotros ya estáis limpios 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 por la palabra que les he dado ¡ay! ¡qué perdido! ahora ¿qué nace acá? ¿qué nace una pregunta? aquí nace una pregunta entonces si la palabra que yo os he hablado los limpió ¿por qué no limpió los pies también? ahí está el punto hermano porque hermosos son los pies de aquellos de aquellos que anuncian que la paz ¿saben lo que estaba diciendo Jesús? ustedes son limpios son limpios por la palabra que les di pero es necesario que continuamente se laven sus pies porque los pies significan el caminar del cristiano el caminar del hijo de Dios y en el caminar vas a topezar vas a fallar vas a caer vas a pecar pero qué buena noticia es esta hermano que nos podemos volver a dar y seguir caminando ¡bueno! ¡qué tremendo hermano! ahí está el punto de que cuando recibimos el nuevo nacimiento la nueva identidad del hijo de Dios hay algunos que no entienden esto y los archi mega religiosos como le estaba diciendo son aquellos que condenan ¡ay! mira a la manita fulana como se viste mira a ese granito como vino mira lo que dijo ese granito mira lo que dijo el engano y andan ahí ¡pa! la lengua hermano mire eso es tremendo en él puede encender un bosque enterito dice que es que la lengua es excitada por el infierno ¡qué tremendo! es por el infierno que se se inflama es inflamada por el mismo infierno entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? si hay un mega archi religioso acá cierra la boca ¿por qué? porque el que murió la cruz fue Jesucristo no moriste tú tú no moriste tú tú no fuiste golpeada tú no me vaciaste por él ¡aleluya! y él mismo no condenó a nadie sino que dijo la palabra que os he hablado es el que condena ¡qué tremendo hermano! pero esa misma palabra nos dice que estamos propensos a fallar todos los días hermano pero por eso la misericordia dice que no van cada mañana ¡ah! pero esto no le estoy diciendo vaya ni saca ni peque no hermano no es así ¿vale? no abuse pero hay esperanza ¡amén! porque nosotros no fuimos llamados a maldición sino que a bendición fuimos llamados ¡aleluya! somos libres en tanto tenemos libertad hermano querido y si somos esclavos hoy somos esclavos de Cristo